¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al celda! La carta de resurrección, supongo, no me acuerdo. ¿Estás explorada? Me acuerdo que eso era algo que se mezclaba con el currío, no sé. Es el color de las trampas. Y por aquí que tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Parte súper especial del mazo. Parte que esperaba con ansias que llegara. Y tenemos a... ¡Exudia! ¡Manifiéstate! Claro que sí, como si no. Cada quien manifiesta a su exodia como quiere. ¡Exudia! ¡Ay, manifiéstate! Mi exodia ha manifestado. ¿Qué tenemos por aquí? Sí, señor. 20 sobrecitos de amor. 20 sobrecitos de Marvel. 20 sobrecitos de Marvel. Kajow. Tenemos lo típico. SR, SSR. Aquí ya empieza a ser un buen gitardo, ¿eh? Ojo, cuidado. Kajow es muy tacaña. SSR ya es un gitardo. UR. Creo que es un otra SP. Creo que sale UR. Y la más grande es la MR en esta caja. Ah, esta cajita va a nombre de nuestro querido Stewart. Que me preguntó por ella. Yo esta caja la tengo hace mucho tiempo. Y pues dije, bueno. Se la traigo. Se la traigo a nuestro querido Stewart. A ver qué tal. Ojo, al revés. Muy bien. Tenemos por aquí a Black Panther. Wakanda forever. Wakanda forever. Guapísima. Es una R. Ojo, cuidado. Es una R. Un bonito brilli brilli. El grosor típico de Kajow. Sí, señor. El mismo material. Hasta el sobre tiene el mismo material. Full Kajow. Full, full, full. Vamos poniendo por aquí. Que esas cartas están muy guapas. Y luego vamos tapando. Tenemos por aquí a... Yo soy Gru. Yo soy Gru. Eso no. Yo soy San. Yo soy San. Yo soy Gru. R. R. Atman. R. Falcon. Aquí el Falcon. Falcon. Con la A de Avengers. Y luego ya saben que se convierte en el Capitán América. Bumba. Miss Marvel. Miss Marvel SR. Qué guapa. El color hinche. Porque la... Miss Marvel. Como a muchos. A mí tampoco Miss Marvel me gustó, la verdad. Y... Bumba. S.S.R. Gitardo. Primer Gitardo. Tenemos por aquí a Ultron. Qué guapa. Oye, cómo brilla esta carta. Me encanta. Qué carta tan bonita. S.S.R. Ultron. Me sirve. Me gusta. Faltan 19. Tenemos por aquí... Bumba. Oh, sí, señor. R. Spider-Man. R. Speedy-Man. Este es el Spider-Man de la fiesta de cumpleaños típica en Latinoamérica. Tenemos por aquí a... Oh, sí, señor. Star-Lord. Guapísimo. Oye, pues este Star-Lord me gusta un montón, eh. No sé. Aunque no le veo la cara, se ve más agresivo que el Star-Lord de Marvel. Tenemos... Oh, primera repetida. Oh, ya, 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 ya. Pumba. Oh, sí, señor. Oh, mira mi Black Widow. Ahí, hermosa, preciosa, maravillosa. Es solo una R. Qué lástima. R. Black Widow. Pumba. S.S.R. Eh... Lady Thor. Jane Thor. Me gusta. Qué guapa. Oye, me encanta el Briggi-Briggi que tiene las S.S.R. Pumba. S.R. Capitán América. Nuestro querido Cap. Tenemos... A ver. Dame amor. Dame amor. Uh... Repe Atman. Repe... Ay, Falcon. No, están los Repe Speedy. Ojo, cuidado. Speedy en otra pose. Speedy lanzando su telaraña. Este es el Spider de Tobey Maguire. Porque tira la telaraña. Parece que es de su interior. ¡Mire el Papo el rescate! Uno le sale por ahí. ¡Ojo! R. Spider-Man otra vez. Otra pose. Me gusta. Oye, pues mírale. Oh, Pumba. Sí, señor. ¡U-R! Esto es un quitardo grande, gordo y venoso. Me sirve. ¡Qué guapa! Oye, pues ese cuál es Spider-Man. A ver. Este es el Miles Morales. No, no, no. No sé cuál es este. Es como negro. ¡Qué guapa! Oye, me gusta un montón esta carta. Primera. Un R. Claro que sí, como si no. Le damos su respeto. Venga, se pasa un fundita. Guapísima carta. Y para su corta. Por aquí. Claro. Sí, ahí está. Y tenemos S.R. Doctor Strange. Se parece un montón. Yo creo que sí. Este es el Doctor Strange del universo cinematográfico de Marvel del UCM. Guapísimo. Me gusta. Me sirve. Me fascina. Qué cartas tan bonitas. ¿Qué tenemos por aquí? A Thor. Oye, pues mira. Ese Thor sí no es el Thor del universo. No es el Chris Hemsworth. Tenemos R por aquí. Lo dejamos por aquí. Tenemos a nuestro querido Cap. R. R Gamora. Ojo, cuidado. Guapísima. R Hull. No, sí. R Hull. Qué guapa. Oye, pues me encanta. Que esa tiene un montón. O sea, es casi un fular. Casi toda la carta es arte. Me gusta mucho. ¡Bumba! Ese Ese Ere Gwen. Me encanta. Y ese Ere Black Widow. Oye, qué guapas. Pues empezamos a poner lo que es Gitarlo en mesa. Lo otro lo dejamos por fuera. Ese Ere Gwen. Y ese Ere Black Widow. La ponemos sobre una Ere. Ahí, 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 ahí. Lo otro lo vamos dejando por fuera. Ya saben que la mesa es para los gitardos. La mesa es solo para los gitardos. Tenemos por aquí. ¡Bumba! ¡Speed repetido! R Rocker Raccoon. Me gusta un montón. No se parecen al del UCM, pero me gusta un montón. Tenemos por aquí a Vision. Qué guapa. Oye, pues todas tienen como el Briggi Briggi en forma de cuadrada. Está muy, muy Briggi. Me encanta el Briggi, 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 Briggi. Tenemos por aquí a Hull en otra pose. ¡R! ¡Bumba! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Ja, ja! ¡UR Rhyno! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¡Qué carta guapa! Pero... ¡Ay! El personaje mucho... ¡Ya! ¡Ya! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡Pfff! Me simpatiza. ¡Me sirve! Está guapísima. SR repetida a Dr. Strengths. UR guapísima. Que se le haga su respeto. Venga, acepta su fundita. Claro que sí. Y su corto. Sí, señor. Por aquí por la cámara la ponemos. R Rhyno. UR guapísima. Oye, pues van dos UR. Kajou es muy tacaña. Ya lo saben. Ya lo sabemos. Todos lo sabemos. R Dr. Strengths. ¡Ojo! Máquina de guerra. Thor en otra pose. Starlock repetida. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Bumba! SSR. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Este personaje es súper gracioso. Me encanta, amigo de Thor. Me gusta muchísimo este personaje. ¿Cómo se me olvida? ¡Ah! ¡Mala memoria! Y SR Black Widow repetida. SSR. Oye, pues tenemos bastantes SSR de momento. Creo que sí. No lo sé. Quizás en Marvel no sea tanta caña como es con Naruto. Tenemos. ¡Ay! Repetida. Wakanda Forever. Black Widow. ¡Ojo! Drask. R. Guapísimo. No se parece en nada a Batista. Pero está... Oye, sí. Es que se parece. Ojo, cuidado. Pues sí se parece. R. Spider repetida. ¡Bumba! ¡Ojo! Cuidado. SR. SR. Gela. ¡Qué guapa! Me encanta. Oye, pues mira. Se ve así como apretadita. Como toda... Toda piruja. Toda... Yo tengo más plata que tú. Mira. Soy bonita. Soy hija de un rey. Soy la princesa Gela. Ando en un lobo. Guapísima. Me gusta. Se parece un montón a... Hey, Black. Ay. No pronuncio bien. Tenemos por aquí. SR. Buen guapa. Oye, pues mira. Está enfocando bien la cámara. Que le estaba costando un montón. Miren la textura que tiene. Se notó un montón. Tiene textura esta carta. Por montones. Me gustó un montón. Y es una SR. Cuidado. Es una SR. Y tiene un montón de textura. Qué cartas tan bien hechas. Qué cartas tan bonitas. Vale la pena. Las tengo hace mucho tiempo. Creo que me costó 17 euros. Creo que estará más barata. Porque la compré hace muchísimo tiempo. Drass. R. Repetida. R. Spider. Más repetida. R. Rep. R. R. Rep. Bumba. S. S. Rep. Y. Ojo. S. S. Perdón. S. Black Panther. Me gusta. Ese sobre estuvo. Nefasto. Ese sobre estuvo. Muy repetido. Todo repetido. Todo repetido. A ver. La caja está bonita. La caja está agradable. Pero tiene muchas repetidas. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Muchas repetidas. Porque son 5. Esta es la última que salió. Y son como 5 cajas o 6. Son muchas cajas. Tenemos a Thor por aquí. Capitán repetida. Gamora repetida. Ay. Full repetido. Me acabo. No me jodas. Me la acabas de dar. Caja me la acabas de dar. SR. Black Panther. Oh. Ajá. Sí señor. SR. La avispa. Guapísima. Qué carta bonita. Qué carta bien hecha. Qué carta suculenta. Miren todo esto. Esta es pura. Sí, sí. Esta es pura. Todo esto es pura. Está guapísima la carta. Ojo. Es una SR. Ojo cuidado. Es una SR. Aquí sí se nota el SR. El SSR. Lo básico. R. Speeday. Repetida. 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 Repetidísima. Bumba. Adman SR. SR en una hormiguita. Me sirve. Me gusta. Qué carta bonita. Nada mal. Hay mucho Adman aquí. Y Hewen. Repetida. No me jodas. SR. Wen. Perdón. Hewen. Es que estoy jugando al bolsito. Hay una que se llama Hewen. Repetida. Pues miren. Quedan un montón de sobres. Un montón de sobres. Tengo un montón de repetidas. No me lo puedo creer. Muy bien. Tenemos por aquí a Gru. Repetida. Adman. Repetida. Falcon. Repetido. Speedy. Repetido. Bueno. Reperre. Super repetida. No me jodas. Sale un montón. Está guapísimo. Bueno. Para nuestros queridos Vengadores. Pumba. SR. Speedy Man. Spider Man. Este. Este no sé. No recuerdo bien. Pero creo que ese es el de Miles Morales. No lo sé. No me recuerdo bien. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Rocker Raccoon. R. Repetida. Vision R. Repetida. Cool R. Repetida. R. Capi. Repetida. Ojo. Cuidado. SSR. Pumba. Gitardo. SSR. Res cool. Guapísima. Se parece un montón al de las pelis. Claro que sí. Como si no. Bueno. El de las pelis se parecía a este. Porque son distintos. Está clarísimo. Y ojo. SR. Ojos de halcón. Con su traje de antaño. Bueno. No. Es similar. Está guapísimo. Me gusta un montón. Me gustaría ver en ese traje al de Marvel. Aunque el de Marvel ya está muy perruga. Yo creo que ese ya lo sacan de la franquicia. Porque claro. Ya está la sucesora. Que no me gusta nada. Esa serie es nefasta. Nefasta serie. Gamora R. Hull R. Joder. Esta es la caja repetida. SR. Avispa. Y ojo. Ven un SR. Guapísimo. Mira. Pues nada. Un sobre entero para una sola carta. Pero me encanta este. Este brilli así. Oye. Pues mira. Que brillis tan curiosos. Está sacando. Voy a hacer un montón de giratorios. Me lo estoy oliendo. Ay. 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 Esto va a picar. Esto va a doler. Uh. Se me quedó una caja. Mira. Esta carta se quedó afuera. Cuando saque el resto. Vamos a ver que para aquí. Pumba. SR. Capitana Marvel. Guapa. Me encanta. A ver. Me encanta la carta. Y me encanta como se ve aquí. Capitana Marvel no me gusta en el UCM. Lo siento. Pero no me gusta nada. No me gusta Brilarson. No me gusta absolutamente nada como lo lleva. Tenemos por aquí a Doctor Strange R nueva. No la teníamos. Máquina de guerra repetida. Pumba. 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 Y ojo. S.S.R. Oh. Qué guapa. Me encanta. ¿Está quién es? Qué mona. Me encanta esta carta. Muy bonita. Muy distinta. Así con el pelo al aire. Uy. Es súper lila. Es súper lila esta carta. Qué bonita. Pues mira. En manos se ve mucho mejor. Y ahora sé por qué me está saliendo tanto repetido. Tocamos madera. Ya me lavé las manos. Me lavé la cara. Olemos el porta todo de la suerte. Y ahora sí. Ya tenemos toda la suerte. Seguimos lo chido. Una vez tenemos la suerte. Ya saben que empieza a romperse la mesa. Tenemos por aquí otro sobrecito. R. Speedy Rep. Máquina de guerra. Thor. Yo soy Gru. Pumba. Ay. S.R. Marvel. Miss Marvel. La primera que no salió en el primer sobre. Oh. Oh. S.R. Iron Man. Guapísima. En el mar 85 creo que es. Qué guapa. Me sirve. Oye. Pues mira. Soy fanboy como todos de Iron Man. Primer Iron Man de la caja. Solo faltaba hacer el ritual de la suerte. Ahí está. Claro que sí. Como si no. Tenemos a. Ant-Man. Falcón. Spiderman. Pumba. Rocker Raccoon. Doctor Strange. Thor S.R. Ojo. Thor S.R. No la tenemos. Oh. Qué musculoso. Se ve ahí. Mira ese brazote. Joder. Un abrazo con estos brazos y te mata. Ay. Ay. No. Tapamos la S.R. Tapamos. Y Iron Man. Perdón. Pero eres una S.R. Las S.R. No se tapan. Tenemos por aquí la panta súper repetida. Black Widow. Drax. Spider-Man. Oh. No, 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 no. Ja, ja. Iron Man repetida. Y S.R. Spider-Man. Creo que es la primera S.R. Spider-Man que tenemos. Hay un montón. ¿Qué más tenemos? Oye. Pues esta caja no la recomiendo mucho. O sea. Mucha repetida. Está guay pero mucha repetida. Tenemos a Doctor Strange. War Machine. Thor. Grook. Bumba. S.G.R. Ojo cuidado. Mega Guitardo. Sí señor. S.G.R. Guapísima. Creo que esto está sobre la U.R. No lo sé. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. S.R. Miss Marvel. Quinta para allá. Oh. Qué guapa Gela. Me encanta Gela. Me gusta muchísimo esta carta. S.G.R. Yo creo que S.G.R. Es similar a la S.S.R. Pero la versión dorada. Ah. Que esto es una S.G.R. Ja, ja. Pues sí. Ey. Ey. Mira. Doble Guitardo. Y no me había dado cuenta. Qué pendejo. Póngale cero. Ja, ja. Pues mira. Tenemos dos S.G.R. S.G.R. Guapísima. Venga. Se va aquí. Oye. Cómo brillan estas cartas. Están muy, muy guapas. No. Como no lo noté. Es que claro. Se pierde un poquito. Último sobre. Me llaman Toretto. Tengo fe. Este sobre pesa una tonelada. A ver qué hay por aquí. Qué tenemos por aquí. Tenemos a Vision R. Guapísimo. R. Hull. Repetida. R. Doctor. Hull. Repetido. Me encanta este Hull. Y. Oh. Bumba. Oh. Ja, ja. Mega Guitardo. M. R. En el último sobre. Claro que sí. Como si no. Mira cómo brilla esa carta. Qué hermosa. Oye. Las alas. Mira. Guau. Sí, señor. M. R. Claro que sí. No. Vaya santo. Porta todo de la suerte. Ay, 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 ay. Me sirve un montón. Qué carta hermosa. Me he enamorado. Oye. Pues mira. Este no sé si es ángel. No sé ni quién es. Valkiria. Creo que es una de las Valkirias. Sí, tiene el martillo de Thor por aquí. Es una de las Valkirias. Pero no sé quién es. Pero me encanta. Qué carta tan guapa. Porta. Claro que sí. Todo le voy a poner. El amor. Todo el mundo. Ojo, cuidado. M. R. Primera caja. Tajo es súper tacaña. Todos lo sabemos. Tajo es muy tacaña. Muy, muy tacaña. Que no salga este gitardo. Es muy bienvenido. Muy bien, mis queridos Vengadores. Reunidos. Assemble. Vengadores. Assemble. Pues con esta última carta. MR. Mega gitardo. Nos vemos. Hasta la próxima apertura de Avengers. Bueno, nos vamos a ver con muchas más. Pero para los fans de Marvel. Con esto y un bizcocho. Hasta el próximo video. A las 8. Nos vemos. Bye. Ah, y los quiero. Bye. Ah, MR. Bye. Ja, ja.